Gracias, y el alivio que piden los indocumentados al borde de la deportación está llegando gracias a algunas iglesias, como ocurre en Arizona, donde los templos se convierten en refugios. Esa iglesia presbiteriana en Tempi se convirtió el primer santuario al dar cobijo al guatemalteco Luis López y su familia porque huyen de la deportación. Fue una parada de tráfico y pues fui a Udíos de allá de las malas de Guatemala y pedí asilo y me lo negaron el asilo y ya por eso me dieron una salida voluntaria. Luis mostró en exclusiva a cierre de edición el diminuto cuarto donde se alojan su esposa y sus pequeños hijos porque son víctimas de la falta de acción del presidente Obama. Y ahora dijo después de verano que iba a tomar acción y ahora dijo que después de elecciones. Luis y su familia no salen del recinto sagrado por miedo a que inmigración venga y los arresten. Dependen de la caridad de los feligreses quienes les traen agua y comida y oran por ellos. Maya, esposa de Luis y residente permanente de este país, agotó todos los recursos de apelación sin éxito. Y lo único que les queda es refugiarse en el santuario para que no lo deporten. Ahora que habíamos metido últimamente el stay removal, es como la gente que ya tiene tiempo, que tiene buena conducta. Tengo mucha fe a Dios y teniendo fe a Dios yo sé que ellos, pues ya sería mucho ridículo que ellos entraran en una iglesia. En Tempe, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, Cierre de Edición. ¡Gracias!